¿Tenés tambo, feedlot, granja porcina o avícola? Somos AgroServicios San Francisco Sociedad Anónima Producimos Expeller de Soja con la mejor relación precio-calidad Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro Nuestro Expeller de Soja de alto contenido proteico está libre de residuos químicos No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé Está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria Si además de consumir Expeller, sos productor de soja, podés inscribirte como usuario de industria Llámanos o escribinos al 3564 65 94 68 Vendemos y facturamos directo de fábrica